Hola, hola chicos, vamos a recordar qué son fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad y el mismo valor aunque tengan términos diferentes. ¿Cuáles son los términos? Numerador y denominador. Aunque tengan estos términos diferentes, tanto el numerador como el denominador representan la misma cantidad y el mismo valor. Por eso se llaman fracciones equivalentes, porque estas fracciones representan la misma cantidad y el mismo valor, aunque tengan términos diferentes tanto su numerador como denominador. Observemos este ejemplo. Aquí tengo una unidad, pero si esta unidad, digamos que esta es una torta, yo la divido en dos partes a esta otra unidad, a esta otra unidad, a esta otra torta la divido en cuatro partes y tomo dos. A esta otra torta la divido en ocho partes y tomo cuatro octavos porque cada una es una parte. Aquí en la dos, en la primera unidad, yo la dividí en dos partes a este pastel, digamos que es un pastel. Esta es una mitad y esta es otra mitad, pero yo he tomado la mitad, esta. Veamos en este ejemplo. Aquí tenemos una unidad, dividida en dos partes iguales, ¿verdad? Un medio. Pero de este medio yo voy a tomar la mitad. Un medio, una unidad y tomo la mitad. Pero también la voy a dividir en dos cuartos. Aquí están, dos cuartos. ¿Verdad? Ahora, voy a pintar la mitad como está aquí. Cinco décimos. Muy bien. Cinco décimos. Muy bien. Y aquí tenemos, vamos a observar la diferencia de los números. Aparte de eso, tomo seis dociavos. Miren. Vamos observando la equivalencia de estas fracciones. Bien. Un medio es igual a qué? A dos cuartos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro octavos es igual también a un medio. Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco décimos es igual también a un medio. Y también podemos decir que seis dociavos. Seis dociavos también es igual a un medio. O sea, miren cuántas fracciones equivalentes encontramos aquí. Un medio. De un medio yo puedo hacer una fracción equivalente a un medio, que son dos cuartos. Otra fracción equivalente a un medio, que son cuatro octavos. Cinco décimos y seis dociavos. Pero todos estos son equivalentes. Vamos a observar. Aquí. Observemos. Vamos a escribir un medio. Dos cuartos. Cuatro octavos. Cinco décimos. Y seis dociavos. Cuatro octavos. Todas estas fracciones son equivalentes entre sí. Porque representan, ¿qué? La misma cantidad y representan el mismo valor. Simplemente esta barra de chocolate, vamos a suponer que son barras de chocolate. A esta barra de chocolate yo la dividí en dos partes. A esta la dividí en cuatro y tomé dos. A esta la dividí en ocho y tomé cuatro. A esta la dividí en diez y tomé cinco. A esta la dividí en doce y tomé seis. Pero al final he tomado la mitad. Nos damos cuenta que es el mismo valor. Y es la misma cantidad. Aunque sus términos sean diferentes. Porque aquí tenemos el numerador uno, dos, cuatro, cinco, seis. Son diferentes. Y denominador dos, cuatro, ocho, diez, doce. Son diferentes. Pero todas estas fracciones, un medio, dos cuartos, cuatro octavos, cinco décimos, seis doceavos. Son equivalentes. ¿Por qué? Porque representan la misma cantidad, aunque se escriban de diferentes maneras. Y también tienen el mismo valor. Muy bien. Hay tres condiciones en las fracciones equivalentes. Tienen la misma cantidad, tienen el mismo valor, aunque se escriben de diferentes maneras. Solamente eso lo destaca las fracciones equivalentes. Pero ¿cómo yo puedo saber si dos o más fracciones son equivalentes? Muy bien. Vamos al ejemplo. Bien chicos, para comprobar si dos fracciones son equivalentes, aplicamos el método de los productos cruzados. Yo puedo multiplicar cuatro por doce y también puedo multiplicar ocho, seis por ocho, ¿verdad? Cuatro por doce y seis por ocho. ¿Cuánto es? Cuatro por doce es cuarenta y ocho, ¿verdad? Cuatro por doce es igual a qué? A cuarenta y ocho. Y seis por ocho es igual a cuarenta y ocho. ¿Son iguales o no son iguales? Sí son iguales, por lo tanto son equivalentes. Aquí también puedo multiplicar cinco por seis y dos por quince. ¿Dos por quince? ¿Verdad? Aquí vamos a multiplicar. ¿Sí? Dos por quince. Y cinco por seis. Dos por quince es treinta. Y cinco por seis es treinta. Por lo tanto, sí son equivalentes. Dos por quince es treinta y cinco por seis es treinta. Representan al mismo valor. Representan la misma cantidad. Aunque sus términos sean diferentes, cumple la condición de ser fracciones equivalentes. Vamos a ver aquí si un octavo es igual a un quinto. Vamos. Uno por ocho es igual a ocho. Y cinco por siete es igual a treinta y cinco. ¿Serán? No representan el mismo valor porque son diferentes valores y diferentes cantidades. Y por lo tanto, no son equivalentes. Pero estas sí son equivalentes porque cumplen la condición de fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las condiciones para que sean fracciones equivalentes? Que representen la misma cantidad, representen el mismo valor, aunque sus términos sean diferentes. Muy bien. Ahora vamos a resolver, amplificar fracciones equivalentes y a simplificar fracciones equivalentes. Vamos con el ejemplo. Hola, hola chicos. En esta vez vamos a simplificar fracciones equivalentes. Recuerden, simplificación es división, simplificar es dividir y amplificar es multiplicar. Antes amplificamos un retrato, ahorita podemos decir que lo vamos a simplificar. Esta foto grande que tengo de mi mascota, aquí que tengo un gatito. Esta yo la quiero hacer más pequeñita. Esta, la voy a hacer bien pequeñita en un cuadrito. Pero sigue siendo mi mascota, ¿verdad? Muy bien. Solamente la hice más pequeña. Así sucede con los números. Yo los tengo grandes, pero los quiero hacer más pequeñitos, representarlos con números menores. Entonces, para eso tengo que dividir. 27 para 2 no puede ser porque son números impares, ¿verdad? Entonces dividimos para 3 y dividimos para 3. Es igual, igual. 27 para 3 es a 9. Y dividimos aquí 81 para 3. 8 para 3 es a 2 por 3, 6 de 8 nos sobran 2. 21 para 3 es a 7 por 3, 21 y 0. Quiere decir que 81 dividido para 3 nos da a 20, a 27. Bien. Línea de fracción. Tenemos entonces, sigamos dividiendo. 9 dividido para 3. Y 27 dividido para 3. Igual, igual. Raya de fracción. Entonces tenemos 9 dividido para 3 es a 3. Y 27 para 3 es a 9. 9, muy bien. Sigamos dividiendo. Para 3 porque así podemos. Igual, dividimos para 3, igual. 3 para 3 es a 1 y 9 para 3 es a 3. Terminó en un tercio. Miren, este número grande se redujo a un tercio. Quiere decir que 27, 81 avos es equivalente con 9, 27 avos y es equivalente con 3 novenos y con un tercio. ¿Por qué? ¿Por qué son equivalentes? Porque representan a la misma cantidad, representan al mismo valor, aunque sus términos sean diferentes. Cumple la condición de las fracciones equivalentes. Ahora vamos a ver si los 16, 24 avos son equivalentes. Muy bien. Podemos dividir para 2 y es igual, dividir para 2 y es igual, línea de fracción. 16 para 2 es a 8, ¿verdad? Muy bien. Y 24 para 2 es a 12. Muy bien. Seguimos sacando la mitad. Dividiendo para 2 es sacar mitad, ¿verdad? 8 para 2 y 12 para 2. Es igual y es igual. Vamos a ver cuánto nos da. 8 dividido para 2 es a 4 y 12 dividido para 2 es a 6. Podemos seguir dividiendo para 2. 4 dividido para 2 y 6 dividido para 2 y es igual, línea de fracción. 4 dividido para 2 es a 2 y 6 dividido para 2 es a 3. Quedaría ahí, en 2 tercios. Imagínense, teníamos 16, 24 avos. Luego redujo, simplificamos a 8, 12 avos. Luego a 4 sextos y por último a 3 medios. Pero 16, 24 avos es equivalente con 8 doceavos, es equivalente con 4 sextos y es equivalente con 2 tercios. ¿Por qué? Porque representan la misma cantidad, representan el mismo valor, aunque sus numeradores y denominadores sean diferentes. Vienen a ser los términos diferentes. Muy bien. Ahora ustedes pueden encontrar fracciones equivalentes paso a paso. Vamos a resolver unos ejercicios de fracciones equivalentes. Muy bien. Ya le vamos a poner los ejercicios. Bien, queridos estudiantes, ahí les dejo una tarea. Va a amplificar 2 cuartos, lo va a multiplicar por 2, al número 2 y al 4 por 2. Va a amplificar 5 tercios, al 5 lo va a multiplicar por el 3, al 3 por el 3, así hasta que llegue unas 4 veces multiplicadas. Multiplifica, simplifica 32, 48 avos. Usted verá cómo lo divide. ¿Para quién divide? Y este 12, 24 avos. Estas dos fracciones me las va a simplificar, me va a encontrar las fracciones equivalentes y esta de acá también. Amplificando, va a sacar 4 fracciones más equivalentes y aquí hasta que quede en la mínima expresión. Y aquí me va a comprobar con el método cruzado cuál de ellas, si son o no equivalentes, si estas dos son equivalentes y si estas dos son o no equivalentes. Y escribe aquí la razón, 3 cuartos es equivalente a 9, seamos por, ¿por qué? Por tener el mismo valor, por representar a la misma cantidad, aunque sus términos sean diferentes. Y estas no son equivalentes o si son equivalentes, usted ahí me va a poner por qué son o por qué no son equivalentes. Bien chicos, les dejo esa tarea para que practiquen en casa. Chao, chao, nos vemos aquí en su rinconcito matemática macanuda, todo fácil, paso a paso, facilito. Chao, chao. Y póngale un me gusta e inscríbete a mi canal para que no pierdas ni uno de mis videos. Chao, chao.